¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Te voy a sacar una valla ahí en el prejuego y que vaya a decir, López es un zapingo. Sí, sácate el grano de ese gordo que tienes en el c***. Ok, ok, ya, ya. Como ustedes pueden ver, se respira tensión en el aire, señoras y señores. ¡Qué buen ambiente laboral! Es un ambiente laboral. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Somos los Pichibois con Rolly y estos dos. ¿Entiendes? Que se aman y se odian a la misma vez que son Machete y López. ¿Dónde se crió este hombre? En Machete. ¿Dónde se crió? Ustedes son amiguitos. No se faguen que ustedes son amiguitos. ¿Por qué estás tan amiguitos? Tan sucio, dices. Gustavo, todas las malas palabras que salieron anteriormente, blipea las todas, porque tampoco nos vamos a convertir esto en un programa de eso. Entonces va a ser... Ya, un código morse. Un código morse porque el otro día escuché de un amigo nuestro que tiene una clínica que tipo pone el podcast en el lobby de la clínica. Un poco me miede el amigo también. ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes? ¿Sale el podcast este en el lobby de la clínica? No, no. Entonces, no. Hay que tener un poco de... ¿Y si le ponen subtítulos? No, no subtítulos. Simplemente Gustavo ya blipeó todas las malas palabras que ustedes dijeron ya. Porque las ofensas fueron muchas. Entonces tampoco tenemos que ser un grosero para ser exitoso. Eso no es culpa mía, él me saca a mí y en mis cabalos. No podemos ser el trap de los podcasts, ¿ok? No, no, no. Además esto, incluso la descripción de este podcast ahí se va a clín. O sea, que es un podcast limpio. Así que vamos a mantenerlo así, por favor. No creo, no creo que... Creo que es hora de cambiar la descripción. Bueno, una de las cosas que puede estar provocando esta incomodidad entre los muchachos puede ser la inflación. La inflación. Estamos viviendo días muy tensos. Sí. Debido a la crisis económica por la que está atravesando el mundo entero. No el país solamente, sino que el mundo entero está en crisis. Hoy se reportó que la inflación... Se decía que podía bajar a 8.6%. Subir, subir. Subir a 8.6%, pero subió a 9.1%. Correcto. Estamos camino a los 10% de inflación. Correcto. Aquí en nuestro estudio tenemos la dicha de contar con Rolando Moreno, Roli, como se conoce de cariño, el baranero, etcétera, etcétera. Pero es un tipo que estudió y es un tipo que está preparado en temas económicos y a profundidad nos puede explicar un poco qué tanto nos puede afectar lo del tema de la inflación y cómo se siente a nivel personal y cómo está afectando su vida que la inflación se haya disparado en el día de hoy al 9.1%. Roli... ¿En realidad quieres hacer esto? ¿Es verdad que viene una recesión que nos vamos a joder todo para el carajo? Bueno, hay muchos economistas que ya piensan que ya estamos en recesión. Porque cuando los indicativos económicos a este momento están bien negativos porque como mencionaste, estimaron que iba a subir desde un 8.2 a un 8.6. Y se fue un punto entero para arriba. Un punto entero. Y ahora, lo más crítico es el número que sale mañana. Porque mañana es lo que se llama el top line inflation. Que significa qué efecto tiene en las compañías la inflación. Porque qué pasa... No, el que sale hoy jueves. Hoy jueves. El que sale hoy jueves. Ajá, ajá. El que sale hoy jueves. Ok. Entonces, a ese punto es cuando usted va a saber en sí cuál es el afecto. Y ahora, la única reacción que está haciendo el gobierno federal es subir los intereses. Para aguantar el spending, para que la gente no va a hacer un problema. Sí, para reducir la circulación de dinero. Porque obviamente la inflación dice que hay mucho dinero, ok, y muchas personas queriendo comprar. Entonces, si usted tiene un peso en el banco, ahora vale 90 centavos. Ok. Entonces, si sigue subiendo, estiman que este mes van a subir el interés. Y no estoy hablando de interés hipotecario, el interés general. En la tarjeta de crédito, por ejemplo. En la tarjeta de crédito, si vas a sacar un carro. Todo va a ser mucho más caro. Por ejemplo, y si yo tenía una tarjeta de crédito ya, que tenía un interés, dígase 19, 20 por ciento. Correcto. Ese interés va a subir. Correcto, sí. Pero, ¿se va a aplicar a las compras que ya he visto anteriormente o será para las nuevas compras? Bueno, recuérdate que los intereses en sí es un interés variable. Ok. Entonces, cuando uno va y aplica por la tarjeta de crédito, si usted coge el informe que tiene que firmar, tiene todas esas letras, un desglose bien pequeño. Bueno, en ese desglose te dice, es un interés variable y lo podemos cambiar a cualquier tiempo. Entonces, si yo le debía, por ejemplo, a la tarjetita mía de la tienda, ¿no? Yo le debía 500 dólares y estaba pagando un interés de 22.5 por ciento. Correcto. Puede ser que mañana ese interés sea 30 por ciento. Entonces, mi pago mínimo pasa de ser, no sé, 87 dólares a ser 95 dólares. Exacto. Ese es exacto la matemática. Porque ese es variable, entonces, usted le debes a ello basado en el balance que tienes. Dios santo. Y eso es lo peligroso. Vengan, bancarrota. Economía, credibilidad, con Rolando Moreno. ¿Por qué te burlas, brother? No te burles. Es bueno tener alguien aquí que sepa lo que está hablando. Verdad que sí. Brother, esto es un show. Esto no es un show para deprimirse. Pero eso también afecta a la comida, ¿no? Estamos hablando de lo que teníamos en las tarjetas de crédito, ahora vamos a ver más dinero. Pero espérate. Sí, pero eso también afecta a la comida. Todo. Afecta a todo. Yo le mandé fotos a todos. El rabo encendido, 31 dólares. El corto preguntando por la comida. El rabo encendido, 31 dólares. Oye, a mí lo único que me afecta a mí en la economía es si yo tengo que esperar en línea a que este termine las compras en el supermercado. ¿Quién machete? Machete. Wow. Ok. Lo que pasa, Marquito, que yo sé que no te interesa el tema. Sigue comprando las camisas ahí donde las compra Cabo Malanga. Sí. Lo que pasa, Marquito, es que las personas que escuchan el podcast están sufriendo esto, brother. Nosotros también. Y nosotros también lo sufrimos. Entonces, tenemos la oportunidad de Rolly, un tipo que sabe de lo que está hablando. Hay que aprovecharla. No siempre Rolly puede hacer cuentos de cuando se drogaba por ahí y se tiraba de barrancos y esas cosas. También tiene otro sentido en este programa. Es verdad. No podemos, ¿sabes? Si tenemos una oportunidad de que Rolly brille, no le apague su luz. No, no, no se la voy a apagar, pero me gusta más cuando habla de puto y perico. ¿Sí? Sí. Pero bueno, este podcast es así. Es bien variado. No puede ser eso todos los días. No puede ser todos los días. Hablando de una persona que sabe lo que está haciendo, Machete. Es recibido. ¡Eh! 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 No, porque tiró la risa para el ébola. Es la camisita esa que tiene puesta. Si tiene camisita es de seguro. No, de seguro. No, de seguro. De inspector de la seguridad del Estado. Para los que están escuchando, tiene puesta una camisa de cuadros pequeños. De guinga. De guinga, que parece un mantel. Si él se agacha en un lugar a rechazarse los cotones de los zapatos, le pasan un trapo y le ponen una bandeja de pan con mantequilla en la espalda. Pues parece fácil. Es la mesa de cualquier restaurante aquí en Miami. Le ponen un vaso con agua y un pan con mantequilla. Machete, tú que sabes más o menos lo que estás haciendo. Eh, eh. Estoy recibiendo muchas quejas. Muchas quejas en YouTube con respecto al tema de los rusos. Diciendo que el pan en Rusia no tiene mojona. Que no hables más mierda. Eso no es. Es que ahora en Rusia en McDonald's se llama. Afilador. Hay quien tiene que afilar las tijeras. ¿Entiendes a ti? Es el afilador también. No, pero es un afilador también. Afilador. Afilador. Eso te sirve para llamar Guanajo en la finca. Perfecto, perfecto. Ese ringtone del teléfono nuevo que se compró López. Después que le echamos a perder el número de él. Oigan, las personas que están con el número, manden mensajes. ¿Cuándo tú no vas a volver el teléfono? Cuando termine de contestarle a la CTP se sienta de gente que me escriben todos los días. No vas a ahorrar ningún mensaje. Te está haciendo paja seguro con lo que viene. Sí, bro. El año que viene. Bueno, este, so machete, las personas se están quejando por tú. Ese es el problema mío que se quejen. Por tú de esa desinformación. Sí, machete, sí. No es desinformación. Yo lo leí, lo vi. Pero ¿de dónde lo leíste, bro? Es que es fuente confiable, machete. No podemos ir de la credibilidad de Roli. Toda la fuente de nosotros es confiable. Nunca. El pan de Rusia dice que se está poniendo malo. Pero eso no tiene ningún sentido, bro. De la panadería rusa también. Lo único que cambia es el label. No, 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 no. Totalmente se está poniendo malo. La compañía ahora nueva de McDonald's, rucho, creo que se llama Rápido y Sabroso ahora. O sigue siendo sabroso, una cosa de esas. Le pusieron un nombre ruso así y siguieron vendiendo McDonald's ellos a su estilo. Pero no, señores. El pan en Rusia no está podrido. Cuando a veces nos meten una demanda. Eso genera, oye, o sea, algunos, ¿no? No todos. No, no. No, no, ahora no te eches para atrás. En ese podcast había personas que se estaban quejando. Incluso otra persona más que se estaba quejando con el tema de tuyo, la sirena. Que le parecía muy estúpido que tú estés hablando de sirenas en el podcast. No se estaban quejando. Yo leí el comentario. Dice que yo debería traer más temas de esos aquí a este podcast. Si tengo uno ahí metido en este podcast. Cualcosas insólitas. Tiene un pana que le está comentando a favor. Es decir, le coge la cuenta al pana y se comente a él mismo para lagarse. En YouTube. Eso no es verdad. Eso es una cuenta. Eso no es fake. Bueno, señores, hablando de panas y hablando de cosas raras. El papa, este, ¿cómo se llama el argentino? Francisco. 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 Lo entrevistaron. Lo entrevistó Univision y Televisa. Y el tipo dice, le hace una pregunta a María Antonieta Collins. Le pregunta sobre el tema de Cuba. ¿Qué crees de Cuba? De los derechos humanos en Cuba y toda la pendeja. Y el papa sale diciendo que él tiene una relación muy humana con Raúl Castro. ¿Sabes? Que no, como que no le voy a tirar a esa gente porque tengo una relación humana con Raúl Castro. Wow. ¿Qué significa humana? No sé. We have a human relationship. No, no, yo sé que es human, pero ¿a qué nivel? Como personal. Personal, ya, eso es personal. Una gran amiga, o sea. No, ¿es gran o porque? Grande, grande, grande. Sí, incluso lo dice. Tuve relación con personas humanas de Cuba, Fidel Castro. Él fue a despedirse a Fidel antes que Fidel muriera. Se ve el papa en Cuba cuando Fidel estaba todo escojonado. Ya, ya, Hitler. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que me pregunto es, señor Papa Francisco, en Italia se ve el podcast. En Italia el podcast se ve. Algún italiano puede pasarle este link al poteiro. Al pontífice. Al pontífice. ¿Cómo tú vas a tener una relación humana con un tipo que no respeta los derechos humanos? Correcto. ¿Cómo se va a tener una relación humana con un gobierno, una dictadura, un sistema que prohibió a Dios y a Cristo durante casi 40, 50 años? Los revolucionarios, los comunistas, sacaron a Cristo de Cuba. Sacaron a la iglesia de Cuba. ¿Curas y monjas y todo para el carajo de la sacada? Votaron a Dios de Cuba. El primer exiliado cubano fue Jesús. Es vero. Votaron a todo el mundo de ahí. Entonces, ¿cómo tú vas a tener una relación humana con un tipo así? Es la hipocresía más grande del mundo. Ese tipo no es el speaker of the house de Dios aquí en la tierra. Literalmente. El portavoz de Dios en la tierra es el papa. Es decir, el papa, según la religión católica, es católico, es la voz de Dios. Es decir, es el puente entre él y el señor. Es representante. Es representante, es manuel. Es oficial. No, es Rafi Pina de Dios, es el papa. Sí. Es que establece. El dios de Jari Anki, el papa es Rafi Pina. Correcto. El que le cuadra todos los elementos, el que le cuadra todo. El tipo es el que te conecta con Dios. Es vero. Y ese tipo va a decir que tiene una relación humana con Raúl Castro. Me parece una locura. Y una falta de respeto a todos los creyentes de la religión. Si yo estuviera en la religión católica ahora mismo, yo me salgo. Voy para donde se fue el padre Alberto. No sé. Pero eso es seguro por las cosas de esa religión que se tienen que dar bien con todo el mundo. No, no. ¿Lo vas a justificar? No, no, no. No, no lo puedes justificar. Es injustificable. No puedes estar bien con Dios y con el diablo. Es injustificable. Exactamente. Y esa gente son el diablo. No se puede estar bien con esa gente, brother. Pero no es nada nuevo porque el Vaticano hizo algo, cosas así más o menos. Y después, décadas después, pidieron disculpas. Bueno, estamos hablando de un momento ahora. Estamos hablando de un momento ahora. Donde ahora se ha visto por la televisión. Se ha visto. Por eso cuando el 11 de julio, que todo el mundo se tiró por la calle, mucha gente pidió la ayuda del Papa. Pidió la intervención de Iglesias y no pasó nada. Nada. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Papa es otro cómplice más, caballero. Sí. El Papa es otro cómplice más de la dictadura cubana. Y es otro aliado más que tiene la dictadura cubana en el mundo. Y si usted es cubano. De los pocos aliados. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero tienen aliados fuertes y estratégicos. Y este es un gran aliado. Sí. Este tipo es un gran aliado que tiene esa gente. No, y al Papa decir eso lo hace ver como algo normal. Como llevarse con Raúl Castro es algo bueno. Si el Papa se iba con él no debe ser tan malo. Exactamente. Y eso lo jodió. Es un gran aliado. El mensaje que está soltando el Papa es decir que tiene una relación humana con Raúl Castro. Porque todos los creyentes y todas las personas del mundo dicen, bueno, si el Papa y la Iglesia Católica tienen una relación humana con Raúl Castro, él no debe ser tan malo. Le da la bendición. Exacto. Y hay un mensaje erróneo ahí. Y de años. De años, de años, de años. El Papa comunista le dicen. Le dicen de hace mucho tiempo. Sí. A mí no sorprende. Se sabía. Se sospechaba. Pero ya que escucharlo por el tipo decir. Pues tú sabes lo que es tú decir de verdad. Que tú tienes una relación humana con un asesino. Un tipo que está comprobado que, ¿sabes? Que es un asesino. Y que han matado a miles de gente. Y tú ya, no, tengo una relación humana con ese tipo. Siendo tú el Papa, ¿sabes? Mal. Brobe, evade la pregunta. Evadela. Dile otra cosa. No. Que el Papa se hubiese tirado un lenien en su momento. No, no hablo de política. No, no queremos. Estamos aquí para hablar de Dios. Evadela. Pero tú salir diciendo que tú tienes una relación humana con Raúl Castro. Y que tuviste una relación humana con otros cubanos. Minin Fidel Castro también. Es una falta de respeto lo que hizo el Papa este Francisco. Francisco. Pancho. Así que nada. Yo pienso que es más de falta de respeto. Es una hipocresía. Es todo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque te digo. Es como los gays que se visten con la ropa de che. Es la misma historia. Un tipo que te despreciaba. En Cuba se despreció y se marginó. Se fusilaba. Ajá. En Cuba se despreció y se marginó a la iglesia católica. Especialmente la iglesia católica. Y ahora no. De hecho, en Cuba dieron el 25 de diciembre feriado después que fue Juan Pablo II en el año creo que fue 98 o 99. Cuando se celebraba Navidad. No se celebraba nada. Entonces Juan Pablo fue y parece que dijo, oye caballero, coño, están apretando mucho desde en el día de que. Entonces a partir de esa fecha fue que dieron el 25 de diciembre como un día feriado. En Cuba se celebraba el 24 que era Nochebuena. Pero no te decían que el 25 era Navidad por la vuelta esta de Cristo. Pero no era feriado. No era nada feriado. No era feriado. El 24 sí. El 24 era Nochebuena. Sí, pero no era feriado. No era un día feriado. Yo no recuerdo. No, no. No era un día feriado. No era un día feriado. No, en ningún lado. Es el 25. Entonces en Cuba dieron 25 feriados que no lo era. Pero que te digo que lo que se celebraba era el 24. Pero no te explicaban por qué era. Exacto. Era la fecha del 24. No era reconocido por el gobierno. No, no. Incluso prohibido. Fue prohibido muchos años. Cristo fue prohibido muchos años y Dios y la iglesia. Entonces fue prohibido muchos años porque Fidel quería ser el único ídolo. Recuerda que una iglesia es una oportunidad de congregación. Y en una iglesia, en una congregación hay un tipo que está predicando. Y ese tipo que está predicando tiene el poder de influenciar los feligreses y las personas que están dentro de la iglesia. Fidel no quería eso en Cuba. Y por mucho tiempo Cristo estuvo exiliado de Cuba también. Y ahora el zapingo este dice que tiene una relación humana con Raúl. Es más cingado que Díaz Canela el Papa. Hay que decirlo. Están ahí, ahí. No, no. Es más cingado que Díaz Canela el Papa. El Papa tiene el poder del teléfono de todo el mundo. De todos los presidentes, de todos los líderes del mundo. No es solo el poder. Él representa lo bueno. Él representa lo bueno. Y acaba de, tú sabes qué, tirarle tremenda toballa a una de las personas asesinos más grandes. A un asesino, uno de los asesinos más grandes. Por donde viene Machete, que está genial lo que viene Machete. El tipo de representante, no solamente de los católicos cubanos, perdón, que hablamos español, sino de los que hablan inglés, de los que hablan judío. Mira, el presidente no solo. Hebreo, ¿qué diga? Biden fue y lo visitó. Exactamente. Pelosi fue y lo visitó. Por eso te estoy diciendo que el mensaje está erróneo, porque cuando las personas de otros países, cuando los otros líderes mundiales ven a el Papa, una figura como el Papa, que es supuestamente un tipo que debe llevar la paz a todos lados. Es decir, que tiene una relación humana con Raúl Castro. El mensaje es Raúl Castro no debe ser tan malo cuando es todo lo contrario. Raúl Castro es un gran asesino. Entonces, cuando el Papa se para y dice que tiene una relación personal con él, el tipo supuestamente que debe ser el más bueno del planeta, porque es un tipo que debe el mensaje de Dios. Entonces, brother, está dando un mensaje erróneo. Está dando un mensaje erróneo y el Papa tiene una repercusión a nivel mundial impresionante. O sea, una repercusión increíble. Si el Papa se para, en vez de decir eso, dice, no, me encantaría que los hermanos cubanos tuvieran libertad de expresión y que no hubieran presos políticos y que ahora mismo niños que tienen sentencia por salir a la calle a pedir libertad. Yo tengo que decir que Raúl Castro y Díaz Canel le están haciendo mal con el pueblo. Si el Papa dice eso... Eso le da un guamazo a esa gente. Eso es un puñal contra la dictadura. ¿Por qué el Papa no sale y dice que en Cuba no hay un embargo ninguno? Que el país, que los dirigentes del país son los que están básicamente no dándole comida a esa gente ahí en la isla. ¿Por qué no dice eso? Que lo está matando de hambre. Que no se respeta los derechos humanos. Exacto. Que mataron a Oswaldo Payá, que llevaba un mensaje de Dios también dentro de su mensaje. Oswaldo Payá llevaba el mensaje de Dios y el mensaje de Cristo y el mensaje, tú sabes, de hacer bien de la religión también. Y mataron a Oswaldo Payá. ¿Y por qué el Papa no habla en nombre de eso? Bueno, bueno. Ya eso es otro extremo. Si de verdad el Papa supuestamente es de paz y esas cosas, lo que yo pienso es que yo prefería a él, porque él dice que no hay un embargo, ni que la gente, los derechos. Yo pienso que el Papa, tratando de ser neutral, supuestamente como Jesucristo, pero no menciona que tienes una relación humana con el tipo. Yo sé, pero escúchame, ante la injusticia, si tú eres neutral, eres también cómplice de la injusticia. ¿Y quién? ¿Y quién es pinucho? Tú no puedes ser neutral ante la injusticia. ¿No puede? Ahora mismo tú estás por la calle y le meten una bofetada a una mujer y el tipo, tú sabes, es más fuerte que la tipa y tú estás parado ahí mirando, sabes, estás siendo cómplice también, pero estás actuando para defender a esa mujer. Pero recuérdate, el mensaje de Jesucristo es, tú sabes, si te meten un pescozón, vírate para que te metan otro. No, no, no. Bueno, eso es el mensaje en la Biblia, ¿me entiendes? Pero si tú no condenas, Rolly, si tú no condenas, si tú no condenas, ponte que tú quieras virar la cara para que te metan otro por el pescozón, pero tiene que haber un tipo que está fuera mirando y diciendo, bueno, eso está mal, no le dé. ¿Entiendes? Por lo menos estás adoptando la postura para defender al que le están atacando. No te digo que te metas a defenderlo, vaya, no te metas a defenderlo. Si no te quieren meterle el problema, no te metas a defenderlo. Pero por lo menos llama a la policía, oye, no le dé, mira esto que si lo tengo. Si tú te quedas parado ahí y te vas como si no hubiera pasado, también eres cómplice, bro, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que está haciendo el Papa. El Papa ve la injusticia de lo que pasa en Cuba, ve lo que está pasando en Cuba y ni siquiera, ni siquiera hace eso, ni siquiera se queda parado y dice, bueno, sí, pero imagínate, cada gobierno tiene derecho a gobernar como quiera. Si no, dice, no, yo estoy de acuerdo con este tipo que le da, porque yo tengo una relación humana con él, él le metió un bofetón a la Eva, pero yo tengo una relación humana con él, el tipo no está en malo o nada, es un cabrón. Ese es el punto mío, porque si a él, hay tantas entrevistas de él diciendo, ay, cuando es con los americanos, varias veces ha dicho, ah, yo no me quiero meter en política. Por aquí digo que es amigo del otro hijo de puta, entonces es un cabrón. No te metan política en esto. Es un cabrón, es un cabrón. Porque tú sabes que él tocándolo y diciéndole, mira, yo soy tu amigo, es como justificando todo lo que ha hecho. Lo está bendiciendo, tiene la bendición del papa, brody. Tiene la bendición de Dios. Cien por ciento. Vamos a seguir metiendo presos al pueblo y vamos a seguir oprimiendo al pueblo que tenemos la bendición del papa. Él tiene que ser consistente. Ya, vamos a ver al papa en los próximos tres meses en Cuba. Tú vas a ver. Tú piensas. Tú vas a ver. Sí. Claro que sí. Eso terminó con una llamada telefónica. Sí. Eso terminó con una llamada telefónica a La Habana. Y Raúl dice, gracias papito por las palabras que diste de mí. A serio, eres un caballo. Eres un caballo. ¿Seguro? Claro que sí. Y es el tema, señores. Y es por lo que hemos hablado aquí. Lo hemos dicho 20 mil veces. Lo dijimos el lunes pasada con el tema del 11 de julio. Cuba la van a liberar los cubanos de adentro de Cuba. Los cubanos de Cuba. Más nadie afuera. Ni el papa, ni la yuca, ni el boniato, ni la malanga. La malanga menos todavía. Nadie va a liberar a Cuba más que los cubanos de adentro. Y es lo que hay. Y es lo que toca. Así que no esperemos ningún favor de nadie. Ni el papa, ni el presidente de Estados Unidos. Dígase vayan, dígase que sea. Nadie nos va a ayudar. El problema de Cuba es de nosotros. Estamos solos. Estamos solos. Nadie nos va a ayudar. El problema es nuestro. ¿Qué ibas a decir, López? Ustedes saben por qué los curas van todos los días bien contentos a la iglesia. Mira, me gusta eso. Me gusta eso. Es más, aguanta. Tira para acá. Hoy todos los chistes que vamos a hacer van a ser de cura. Todos los chistes de López en el programa de hoy van a ser de cura. Y son de papa, mejor todavía. Todos los chistes de papa. Si todo los chistes de cura. Para el carajo del papa. Bueno, los curas van todos los días bien, tú sabes, contentos al trabajo porque tienen al jefe crucificado. Esto es lo que tú querías. No, no. Eso es lo que tú querías. Eso es lo que tú querías. Espera, espera un momento. Él no entendió el memo. Está bien que te pase. Está bien que te pase. Me te tengo el papa, pero yo no cojo a Jesús. No me está con... El caballo, no. El jefe no. Es por lo cura. El chiste de cura. Pero no coge su. Chiste de borderline. ¿Tienes algún otro chiste de cura que no sea...? Chiste para porca de lo de lado. Sí, sí. Tienes algún chiste que no tiene que ver con nadie clavado. Viene este hombre y le dice al padre, padre, usted aparta a las mujeres del mal, ¿correcto? Y le dice el padre, sí, hijo mío. Y dice, pues, sepáreme dos bien buenas para este fin de semana. Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos, porque es el cura. Bien. No me hagas chiste con Jesús ni nada de eso, ¿ok? Nada de Cristo ni de Dios. La religión no se respeta. Los curas y los papas de esa gente ahora mismo no sé. Pero la religión sí se respeta. Este, hablando de gente que... Que se partó dos mujeres. O tres, o cuatro, o cinco, o seis. You never know. Hunter Biden, señoras y señores. Hunter Biden está en las noticias una vez más. Han publicado un video del niño. Del niño, del pequeño Biden. Acabando. Acabando. Mujeres, drogas, todo tipo de drogas. Él firmándose, fiesta, party, pachanga. Vamos a decir una cosa aquí. Obviando que seas el hijo del presidente, es un ojedor del carajo Hunter Biden. Está viviendo tremenda vida. Yo quiero tener un amigo como Hunter Biden. Hunter Biden es un hijo de puta. Está viviendo una vida. Qué rico. Anda con muchas, muchas, muchas prostitutas. Drogado el día entero. Pero hasta ha sonado, hasta la campanilla. Hay una foto. Se graba en cuero, se mete. Hay una foto de Hunter al acostado, don mío, como una pipe crack en la boca. Sí, pero es bien egoísta. Tú nunca ves a él con un partner ahí. No, no, no. Es la más anda con Jeva. Sí, sí, sí. Hay una cosa que molesta un poco. Señores, hay que darle un aplauso a Hunter Biden como, no como hijo del presidente, sino como paricero. Como paricero. Hunter Biden parece un promotor de discoteca en Miami cualquiera. Sí. Hunter Biden puede ser promotor de cualquier discoteca en Miami y ese es el lifestyle que llevaría el tipo. ¿Cómo quién? No, no voy a decir nombre. Pero mira, está el carajo, está el carajo también, y hay que decirlo, de que se tape todo esto y se cuida todo esto simplemente porque es el hijo del presidente. Eso se tapa, eso no va a salir. Si alguno de nosotros tuviese este exceso de vida de nuestros trabajos, nos hubiesen votado. Usted que está mirando el podcast, si usted trabaja en un almacén, si usted trabaja en un aeropuerto, si usted trabaja en una clínica. Usted no va a tener billetes para meter los paris que mete Hunter. Exacto. Esos paris llevan. Exacto. Pero si usted, no, pero una pibe crack, eso qué, ¿un 40 o 50 pesos? No, no, pero espérate, espérate, que estamos hablando mientras aquí tenemos a nuestro especialista, Rolando. Roli, ¿cuánto? El budget, la inflación. Por lo que tú viste. ¿Cuál es el budget? Por lo que tú viste en ese video de Hunter Biden, ¿de cuánto es un party así? Hoy es un show perfecto para ti. Inflación, el precio del perico. Las putas pericos. Hay dinero ahí en ese espacio. A 3 mil dólares por c***. Sí, hay, bueno. Machete, machete, espérate. Dale suave con las malas palabras. Ok, a 3 mil dólares por cada c***. No, machete, te estoy blipiando todo esto. Ok, a 3 mil dólares por cada jebona. Jebona, ok, jebona, sí, 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 se queda. Gustavo de la jebona, el resto quítalo. Con par de tatonas. Bueno, no, yo pienso que él está, él está pagando una prima. ¿Una prima de él? No, 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 una prima, un premium. Ah, ok, ok. También se está llamando una prima de Hunter. Eso es más o menos como Uber Pussy. Tú pagas una mensualidad y entonces te la mandan a la casa. Es como una cantina que te mandan a la jebona. Sí, se llama putuber. Putuber. Yo me imagino, mira, yo me imagino que él está pagando. Es como BB Coop, pero cogeba. Pero no saludable. Sí. Es como BB Coop. Pero te mandan mujeres, eh, te mandan mujeres a la casa. Happy ending. Y te hace el delivery un chardo. Él debe estar pagando a 20, a 40% más. Ajá. ¿Por el estatus que tiene él? No, no por el estatus. Por el, simplemente que cuando él las trae a la casa y le dice, oye, yo voy a grabar todo. Ah. ¿Tú me entiendes? Ellas le cobran un fee de grabación. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque él graba todo y eso tiene un valor extra. ¿Ve? Porque hay que preguntarle al experto. Pero él se graba, mira. Las personas dicen, oye, qué estúpido es Hunter Biden que se está grabando. No. Él es muy inteligente porque él se graba para si alguien dice, no, porque este tipo, que papá, no está todo grabado. No, no. Eso no es tu, eso no es tu, eso no es tu vida. Yo creo que él lo hace para protegerse. No, eso no. ¿Qué protegerse de qué? Es una buena. Si salió todo en la noticia. Bueno, pero lo hace para protegerse. Hunter, amigo, llévanos contigo. Hunter, amigo, llévanos contigo. Ok, escúchame, escúchame, escúchame un momento. Es el tipo de pana que nos hace falta a nosotros. Hay una cosa que ninguno de ustedes ha mirado, un ángulo que no hemos visto ninguno de nosotros. Estamos hablando mucho de Hunter, estamos hablando mucho de Hunter, mucho de Hunter. Esas mujeres que salen ahí, que se les ven las caras, ¿por qué no están en las noticias? ¿Quién no ha entrevistado a esas mujeres? ¿Quién no ha averiguado quiénes son esas mujeres? ¿Estás loco? No, pero espérate, esas mujeres vienen. No firmaron un non-disclosure. Esas mujeres tienen un insight de todo esto que está pasando que nadie sospecha ni sabe. Pero tú sabes el billete que se mueve ahí, tú sabes cuánto se ha sacado ahí de una caja chica, de una caja chica y se ha dado billete. A una de esas jevas le dieron 300 mil dólares en una transferencia. ¿Cómo? Sí. 300 mil dólares. Escúchame, una de esas mujeres que estuvo con Hunter Biden le hicieron un transfer de 300 mil dólares. ¿Qué habrá escondido esa mujer o quién habrá contactado a esa mujer que la tuvieron que... Hunter fue el que le hizo la transferencia, ¿no? Hunter le hizo una transferencia de 300 mil dólares. Porque guarapera tiene que haber sido para que le entre... No, 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 no. Eso no fue por un palo. Eso fue por algo que está escondiendo. Y ahora hay una pregunta. A una pregunta. Si tú tienes ese billete y si tú eres una persona que te vendes, ¿no? Porque al final del día se están vendiendo estas mujeres. No se critica su trabajo, es lo que quieren hacer, está bien. Por 300 mil dólares, ¿verdad? Viene una compañía como Fox News, que tiene el billete del mundo. Y le dice, te voy a dar 500 para que te sientes detrás de una cortina con una luz aquí, una sombra que no se te vea la cara. Te cambio la voz, pero cuéntame todo lo que sabes y cuéntame todo el chisme de Biden. ¿Tú no crees que esa mujer se venda por medio millón? No. Hay que ver la presión que tiene del otro lado. Hay que ver si no la están presionando con más que dinero. Seguro. Exactamente. Tal vez la presión viene con más dinero. Estamos hablando, señores, de los poderes. De los tipos más poderosos. Estamos hablando de los poderes. Los tipos más poderosos del mundo. Y termina pasando algo que lo hemos comentado acá. ¿No le pasa nada a Hunter? No. ¿No le pasa nada a Biden? A su padre, que es el presidente de los Estados Unidos. No le pasa nada. Si este hubiese sido uno de los hijos de Trump. Ay, mi madre. Eso estuviese por todos lados. Ay, mi madre. Fuera del carajo. Quienes han hecho seis impeachment, eso. Impeachment, cosas esas. Impeachment, cosas esas. Pero no le pasa nada a Biden. No, no se puede estar hablando de los hijos de los amigos tuyos, brody. ¿De quién? Yo tú, Alba, chete. Los medios no pueden estar hablando de los hijos de los amigos de ellos. Ah, bueno, sí. Ahí tienes un punto. Pero, pero, ¿qué cosa, eh? El mismo marido de Pelosi el otro día lo cogeron borracho con un perro. No pasó nada con eso. Nada. ¿Qué haya pasado? Pero esa es una ofensa menor. Esa cantidad de gente que se mueren al año entero y asesinan. Seguro que fue su primero, ¿verdad? Los pilotos borrachos. ¿Fue su primero? No, no. No sé. No fue su primero, no. ¿Cómo que no? Lo han parado otras veces. ¿Pero borracho también? Como un perro. Sí, no pasa nada. Ok, pero tú lo vas a, tú en serio, lo vas a culpar. ¿Estás casado con Pelosi y estuviera borracho todo el día? Somos una república bananera. Hay que decirlo. Sí. Somos una república bananera. Ese cuento y esa historia que nos han vendido, que somos el país más grande del mundo, que somos una gran potencia. Yo creo que hemos pasado a ser una república bananera, como en los países nuestros de Sudamérica, donde los hijos, los políticos y los políticos no son accountable. Es decir, ¿cómo es accountable en español? Responsable, ¿no? Sí. No tienen consecuencias los actos que hacen. Lo de nadie está por encima de la ley, eso aquí ya como que se está... Eso aquí ya como que ya se está... Como ya que ya no... Nixon, Nixon, hoy en día no lo hubieran podido haber hecho Watergate. Hoy en día, no, no hubiese existido. No. No hubiese existido Watergate. Hoy en día lo hubieran frenado todo y no hubiese existido Watergate. Hubiese pasado, hubiese salido de Watergate y hubiese salido un escándalo o un tiroteo. Hubiese salido, no se dan cuenta que hay 20.000 cosas que están pasando alrededor de nosotros para tenernos dormidos. Para tenernos dormidos con que la inflación está casi al 10%. Salió lo de Hunter Biden hoy por la mañana, con el tema de las lactos. Hoy soltaron el video de Wardy, del tiroteo, donde se ve adentro el hijo de puta ese entrando con la pistola y los policías sin hacer nada. No está haciendo nada. La noticia del día en los Estados Unidos es eso. No es Hunter Biden. Seguro. No es lo que pasó con Hunter Biden. ¿Entiendes? Es que lo que ha sido culpable eso es las redes sociales. Porque ahora tú tienes 400 millones de reportajes. Cualquier persona puede mandar un video, un reporte que cambie al tema. Pero no es las redes sociales, es los que controlan las redes sociales. No, el acceso. Porque Big Tech, sí, pero hay una cosa importante. Hoy yo, en el feed mío, no he visto lo de Hunter Biden ni una sola vez. No les estoy mintiendo. Yo, como único lo he visto, como único lo he visto, como único lo he visto ha sido amistades que me lo han mandado. Yo no lo he visto. Ahora, he visto en el feed mío, en siete ocasiones, los muchachos del tiroteo de Wardy entrando con la pistola para adentro. ¿Por qué? Porque esa es la noticia que ellos quieren empujar para afuera, que salga. Si lo de Hunter está ahora mismo en redes sociales, te lo van a esconder. Te lo van a bajar. Van a decir que es fake news, te lo van a esconder. Y van a promover lo que ellos quieren que tú escuches y tú consumas. Vamos a darle un, te voy a dar un ejemplo live. Ahora mismo, tico, acabo de buscar, hacer una búsqueda con el término Hunter Biden Video. ¿Ok? Hunter Biden Video, supuestamente, por lo que dice Facebook ahora mismo, dice que solamente hay 26 mil personas hablando de esto. ¿26 mil? 26 mil. Ponlo de Wardy, a ver un momentico. Ponlo de Wardy. Como, que es la otra noticia que está importante en el día de hoy. Bueno, y también, sale lo de la inflación y sale todo esto, arriba lo de la inflación. ¿26 mil personas nada más, brother? No, no puede ser. En billones, ¿cuántos usuarios tiene Facebook? Está por un billón. Puede ser que haya billón. ¿Un billón? Entonces, ¿26 mil personas nada más? 26 mil solamente. ¡Wow! Por eso le digo, señores, tienen que ser... El video de Wardy, 116 mil. Tres veces, cuatro veces más. Cuatro. Cinco veces. Mira lo de la inflación. Debe tener seguro poquito. La inflación seguro tiene poquito también. Seguro no... No, no pienso. Vamos a ver, vamos a ver. No, va a estar más grande. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir la teoría de esta entonces. 179 mil. Lo de la inflación. ¡Wow! Porque tiene que ver con economía. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Eso afecta al resto de las personas. Correcto. Vamos a ver, vamos a hacer otra búsqueda. Lo más chiquito es lo de Hunter, hasta ahora. Sí. Lo que menos están hablando las personas es lo de Hunter. Por eso les digo, es importante. Es importante que usted tenga la oportunidad de escuchar y buscar información usted. Y no información que le están sirviendo en la mesa. Le están poniendo delante de la gala para que usted vea. Por eso yo siempre veo noticias, por ejemplo, veo Fox News, pero también veo CNN, también veo CNBC, también miro Univision, también miro el 41. Porque tienes que buscar la información. Si te quedas casado con un network o con una sola plataforma, lo único que vas a recibir va a ser... Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Entonces eso te crea un patrón de opinión donde no te sales de ahí. Hay que buscar... Señores, y esto no es como un equipo de fútbol o un equipo de pelota que usted sigue, no matter what. Aquí hay que ver de verdad qué está pasando con los políticos porque nosotros votamos por esa gente. Y esa gente trabaja para nosotros. Y si están haciendo una mierda, aunque tú hayas votado por él, tú dices, oye, tienes que tener toda la información de lo que está pasando porque es tu economía. Al final el que votó por Biden o el que no votó por Biden estaba pagando la gasolina a seis, cinco pesos y pico igual. Todo el mundo. Entonces eso nos afecta a todos. Y al final del día todos queremos... Oye, a mí me encantaría que Biden fuera el mejor presidente de la historia del país. Por supuesto. Porque eso es como tú ir en un avión y querer que el piloto se un come mierda y te estreje el avión. Oye, esto está jodiendo para todo el mundo. Exacto. Yo no voy a la gasolinera y digo, oye, mira, yo soy republicano, dame la gasolina a dos pesos. A precio de Trump. A precio de Trump. No, tú tienes que pagar la gasolina a cuatro años igual. Y el demócrata que va y dice, oye, voté por Biden, tú me pagas un descuento. Y dice, no, no, vale, a cinco pesos como lo está pagando todo el mundo. Entonces queremos que el país le vaya bien, queremos que a todos nos vaya bien porque sería muy imbécil tú desear que Biden fuera un mierda porque te está afectando a ti directamente. La está haciendo mal. Lamentablemente lo está haciendo mal. Yo hubiese querido que hubiese sido el mejor presidente que alguien me hubiera dicho, ah, tú, que votaste por Trump, come mierda, mira cómo estamos, mira este tipo. Ojalá, bro, ojalá. Ese sería el escenario perfecto, pero no es así. Entonces tenemos que... Sí, porque al fin y al cabo todos nosotros nos afecta de una manera positiva y podemos hacer inversiones, podemos pagar ciertas cosas, pero si no estamos en ese punto, estamos todo el mundo igualmente jodido. Bueno, volvió a estar de vuelta debido a esto mismo de la inflación, de la crisis. ¿Qué pasa cuando suben los precios? ¿Qué pasa cuando se pierde el dinero? ¿Qué pasa cuando aumenta el desempleo? Sube la delincuencia. Sube el crimen porque la gente necesita, en muchos casos, mantener un estado de vida que ahora mismo no lo puede mantener trabajando. ¿Cuándo volvieron los robos de relojes aquí en Miami a la gente que se ponen a apariciar en las discotecas? ¿Otro borracho que se empató con una jeva? Están de vuelta, señora. Este hombre conoció a una chica, lo lleva a su casa, en un edificio, casi siempre pasa en los edificios que están por abajo por el downtown, y la tipa le tumbó 56 mil dólares en dos relojes. Toma, qué clase de tablazo. 56 mil dólares en dos relojes. Están las imágenes, la tipa saliendo al hotel, la tipa yéndose. Es un puntico. Y salió el tipo diciendo, bueno, imagínate, me drogó dos veces. Se llama Bobby el tipo. Dice Bobby que lo drogaron dos veces. ¿Cómo te drogan dos veces? Bueno, porque primero se lo puso en... Bobby es amigo de Hunter. Es duro, es duro. Es duro tumbar. Primero él estaba ya en medio de nota. Se lo da en el vaso y el otro fue supositorio. Esto es aparente y alegadamente. ¿Supositorio? Supositorio, sí. No joda. No, no, digo yo. Este hombre que dice que los panes se pudren en Rusia. ¿Tú le crees lo que estás diciendo? Que te pasa a ti, claro, que los panes se... Si se pudren en mi casa, ¿cómo no se va a pudrir en Rusia? No es lo mismo, compadre. Entonces, estamos viendo... Oye, es que tener cuidado. ¿Por qué mete a alguien en su casa así? Brother, aquí en Miami tú vas a un party, te empatas con un caramelo y tú tienes un piso de eso en Brickell o en Miami Beach. Pero no era un caramelo. No. Era un puntico. Y él sabía que eso era un puntico. ¿Pero la jeva no está buena? Hay gente que le gustan las mujeres así. A ella se ve bien, no se ve mal. La tipa no se ve mal. El tipo quería ir para abajo, machete. Seguro estaba volado. Claro. Y le voy a coroner aquí y andando. Claro. Le voy a dar estas jevas y se las llevó para su apartamento. Todo el que tiene apartamento ahí abajo, no es para pagar hoteles. Sí, es baja panty como le dicen ellos. Sí, sí, yo subo para allá y acuérdate que él no sabe que es una que le va a robar. Pero ¿cómo tú metes una mujer en tu casa con relojes de 50 mil pesos ando de vuelta para ahí? Eso tienes que tenerlo en una caja fuerte. También. ¿Entiendes? A lo mejor los tenía puestos. Bro, esas jevas escogen a los tipos. ¿Los cazan? Los cazan. Mira lo que tiene puesto, cómo están adoptando, si se han metido toda la noche entera tomando. A ti nunca te van a sacar. ¿Te acuerdas de una vez con una...? No, porque yo no soy un imbécil. Estúpido. No hay manera de drogar de a ti. Con tranquilizante caballo. Un de esos rinocerontes. Fajar un minuto rinocerontes. Alejandro. Yo no, estoy conversando. ¿Estás ayudando? No, estoy conversando con esta gente. ¿Estás ayudando, no? Oye, yo me acuerdo que una vez yo estaba en una discoteca, en un party, esto fue hace muchos años, atrás, y el primo andaba conmigo, pero el primo andaba con su mujer. Mira, no te asustes. El primo andaba con su mujer, y entonces yo, tú sabes, yo estaba en esos tiempos solteros, era un contentón de la vida, y yo me conocía a alguien ahí esa noche, en el bailoteo y la vaina, y entonces eran como casi las 4 de la mañana, y el primo se iba, y yo estaba allá, que me había tomado, tú te dices la canción esa, pero mira cómo beben los peces en el río. Ya. Yo era uno de los peces del río, ¿sí? Y entonces el primo se va, y veo que el primo se va para el lado y me dice, me voy. Y yo le digo, ok, pasa la vida, cuídate, te mando fotos. Entonces me dice, alabajito está mi mujer aquí. Y el mujer no va a estar aquí, no pasa nada. Entonces, me dice, dame el reloj. Y me quitó el reloj, y se lo llevó. Sí. No dejó que me llevaran con el reloj. O sea, era un Casio. Pero bueno, no importa. Él no me, pero él me cubrió, me quitó el reloj y se lo llevó para su casa. Sí, porque ya vi cómo estaba el primo en las condiciones que estaba, y estaba, tú sabes, estaba Paris, quitando la droga, era Hunter Biden. Sí, sí. Estaba bien, y ya cuando me fui, ya dije, espérate, le quité el reloj, le dije, dame el reloj, que te lo doy mañana. Sí. Al momento me quité el reloj, se desapareció la jeba, compadre. Me fui, me fui para la casa en Uber. Al otro día me dijo, no me lo quites más, deja que me roguen. Fue como, fue como tú viste en Game of Thrones, la vieja que es una bruja, que tiene un cueal, y está buenísima. Ay, pero cuando se quita el cueal, está. Es una vieja. Yo creo que así me pasó con esta mujer, compadre. Cuando te me quité el reloj, ya me vivo bien, y no, no, no es tan atractivo. Ya digo, ya no es tan atractivo. Parece que no es tan atractivo. Los tenis no valen tanto. Los tenis no valen tanto, bro. Pues sí, este, hay un, hay un restaurante en New York que está teniendo un gran problema porque lo están amenazando con malos ratings en, ¿cómo se llama el lugar? En, este lugar que tú dices, en Job. Job. En Google y Job. Google y él. Pero se lo han hecho a varios restaurantes. Como funciona es que vienen y te dicen, este, es como un secuestro. Te dicen, oye, o me das 50 pesos o te meto ahí mis reviews malos. O al revés, meten los fake reviews y después los contactan. Sí, pero ellos hacen un primer approach para no tener que hacer la pincha. ¿Entiendes? Es un primer approach y dicen, ¿y qué te pasaría a ti si te meten 100 reviews malos? No, no pasa nada, no sé qué cosa. Le meten los reviews malos y después regresan y te dicen, dime qué. Fui yo. Ahora tienes que pagarme para quitarte o si no, no te los quito. Pero qué hijos de puta. Y sobre todo Nueva York que es un lugar donde, y no sé en qué otro estado lo harán, pero sí recuerdo esto muy de Nueva York que afuera de los restaurantes ponen un rating. Sí. De sanidad. A, B, C, D y A, F, A, te fuiste con F, E, que las cucarachas son las que cocinan. Yo nada he comido en uno de F. Sí. Porque pensaba que era fabuloso. Fiery. Y entonces, y eso es una cosa que yo como consumidor lo agradezco, pero lo odiaría como dueño de negocio. Sí. Tú, porque. Tremenda presión. Cuando yo estaba en Nueva York yo iba a comer en un lugar y veía rating en la puerta. Si veía la A, yo entraba. Si no veía la A, yo no entraba. Ni siquiera un B+. Un B+, yo no entraba ahí. Entonces, eso es gran parte de la cultura, ¿no? De arriba. Y entonces también el YOLP. Tú vas a un lugar a la hora nuevo para comer. Ok, yo leí este dato donde me voy a ir un día y me quedé fascinado. Pero en Nueva York hay suficientes restaurantes como para estar tres años comiendo todos los días en uno diferente sin tener que repetir restaurante. Lo creo. Hasta ahora. ¿Eh? Hasta ahora. ¿Estás seguro? Bueno, esto fue en el 2012. No, pero yo lo creo. Es una barbaridad. Sí, acuérdate. Son 365 días. Es fácil de sacarle. Si hay dos mil restaurantes, ya tú sabes que te da para varios años estar comiendo. Y hay muchos restaurantes en Nueva York. Pero también, cuando tú vas a comer en un lugar nuevo que tú estás de viaje, tú googleas. Tú pones tal lugar, ves las estrellas, ves los comentarios, ves los signos de dólares que te salen. Abajo, que eso me encanta. Si te salen uno o dos signos de dólares, el lugar es más o menos. Después de cuatro signos de dólares, aguántate por cocotazo. Sí. Y si te salen cinco signos de dólares. No, olvídate. Olvídate. Tienes que dejar un hijo. Tu primer nacido, tienes que dejarlo ahí. Vas a invertir en el negocio. Sí, sí, sí. Cien por ciento. Y yo, cuando viajo a estos lugares, yo como el Google. Eso es verdad. A no ser que ande con López. Olga. A no ser que ande con López. Estábamos de visita en una ciudad a los Estados Unidos. Manny y Olga. Ah, no oye el nombre. Ah, después nos meten un puetazo para acá. Ok, no oye la ciudad entonces ya. Estábamos en un lugar de los Estados Unidos. Donde tienes una estatua de Lincoln muy grande. Vas a pagar la multa tú solo. No he dicho nada. No, vas a pagar la multa tú solo. Oye, no, yo no voy a decir nada. ¿El tipo está sentado? Sí. Sí. ¿Y ahí vive el presidente? Sí. Y está, hay muchas vecindades. No sé, sigue el cuento. Ya lo puedo decir porque vas a saber que es una pizzería en Washington. Yo pensaba que era Delaware porque ahí es un presidente. Mira, te voy a decir una cosa. No, pero ya tú has dicho el cuento este. Buenísima la pizza de ahí. Tremenda pizza. Qué rico comido. No me mierdas de estar lejando. Y tremendo vecindario. Vecindario estaba duro. Muy buenos reviews, ¿eh? Y todos en patineta. Si usted está por el área de Nueva York, usted está por el área de Nueva York o cualquier lugar que usted no sabe. ¿Quién es un rating negativo en un lugar? En serio, ¿quién es tan cabrón de hacer eso? Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice. Lo hice en Indianapolis después que me trajeron lo que es el entry o la entrada junto con la comida, junto con todo. Y todo era apúrate, 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 apúrate. ¿A qué hora fuiste al restaurante? Fue ocho de la noche. ¿A qué hora cerraba el restaurante? Un sport bar. ¿A qué hora cerraba el restaurante? Una, dos de la mañana. No, no, no. Entonces te jodió. Pero eso no está bien. Pero no te digo una cosa. Espérate. Voy pa' ti. Eso no está bien. Está bien, entonces está bien. Ok. Voy pa' ti. ¿Tú llamaste a el manager? Sí. ¿Y le dijiste a el manager? Correcto. ¿Y qué te llamaste? Habíamos, éramos cinco personas, habíamos consumido trago y todo. ¿Cuántos hombres eran? Éramos cinco hombres. ¿Cinco hombres? Cinco hombres. Bueno, menos tú. Sí. Eran seis, cinco hombres y los... Ok, dale, contigo. Entonces le hice un review. Tú sabes, me puse molesto. Nos quitaron, nos pagaron los tragos y todo. Dejé la comida arriba de la mesa. Le hice un review y esa gente me han contactado a mí, no menos de seis, siete veces, invitándome de nuevo al restaurante con descuentos, 20 cosas. Tú sabes, por la experiencia que tuve. Y sí trabaja. Yo creo que los reviews trabaja. Ahora sí hay mucha gente malintencionada. Por eso yo no pienso que el tema los reviews... ¿Pero sacaste el review? No, nunca lo saqué. Nunca lo saqué. Es rencoroso, me. No, no lo sacó. Porque lo va a sacar si ya lo trataron mal y él no ha vuelto. Él no ha vuelto al restaurante. Si vuelve, sí. Si vuelve y te dan algo gratis, sí. Yo te puedo decir dos cosas. Esta gente estaba extorsionando los restaurantes por un gift certificate de 75 dólares. Son unos hijos de puta. Esos son unos hijos de puta. Son económicos también. Esa gente son unos hijos de puta. Es un secuestro bastante económico. Pero lo mismo es dejar un bad review con razón, como lo que hizo López, porque eso tiene razón. Y estar corriendo en las redes a un cliente, como lo hago yo, y ver un review que te entra. Que tú sabes que es un bullshit review. Un bullshit review. ¿Un review de eso? ¿Pero quién decide qué cosa es un bullshit o no? Un bullshit review. ¿En serio? ¿En verdad? Mira, ¿cómo tú bajas a...? Yo una vez fui a una pizzería aquí local, que no voy a decir cuál fue. En la 8. Mucho antes de nosotros empezar a trabajar con Hakuna Matata. Y yo quería comerme una pizza cubana. Y entonces yo pido la pizza. Yo pido la pizza pick-up, para recogerla. ¿Verdad? Y yo llego al lugar, pago, creo que eran como nueve pesos, una cosa. Ocho pesos, algo de eso era la pizza. Ocho pesos. Yo llego al lugar, doy diez pesos, cojo la pizza, y escucho que dicen, miserable, con el billete que tiene, dejó dos pesos nada más. ¿Entiendes? Eso está acá, eso está fuera de... Está acá, ¿qué deje dos pesos? Pero si no, 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 el comentario no está bien. Oye, pero si no me sirvieron, oye, pero si no me sirvieron nada. No, you don't have to, you don't have to tip, it's take-out. Pero no me sirvieron nada, yo llegué y recogí una caja. Yo llegué y recogí una caja, yo llegué a la ventanita y dije, está bien pisa. Oye, eran ocho pesos, ¿deje dos pesos? Ya. Eso es una buena pregunta. Sí, estoy dejando más de 20 por ciento. Exacto. ¿Diste, Rolly? Estoy dejando casi un 25 por ciento. Un 20, un 20. ¿Un 20? No, eran ocho pesos y dije dos. Eran ocho pesos y dije dos, dejé 25 por ciento. Yo pensaba que tú diste un 10. Dios mío, yo di un 10, pero... Eran ocho pesos. Estive, la cuenta eran ocho pesos, al dejar dos son 25 por ciento, ¿no, Michael? Calcula ahí. Sí, espérate. Vamos a calcular ahí cuál es el 25 por ciento de ocho. No, diste mucho más entonces. Y mucho más. Porque tú tienes que descontar... Dos pesos, 25 por ciento. Gracias. No, tienes que descontar el tax. Ajá. Uno se da propina basado en el costo y tienes que reducir el tax. Exactamente. Bueno, yo dije 25 por ciento. No, 32. Ajá. Bueno, dejé todo eso. Y cuando me estoy mirando espalda que estoy caminando con mi caja de pizza, escucho a la mujer adentro decir, ridículo, con el billete que tiene. Ni que yo fuera millonario en un carajo. ¿Entiendes? Eso está mal, brother. Cuando tú vas a coger picot, ¿cuánta propina tú debes dejar? Bueno, pero bueno, dejaste el 25 por ciento. Nomás el 32 por ciento. El 32. O sea, y tú cogiste en realidad una pizza de ocho pesos. Yo siempre dejo dos o tres dólares. Está bien. Porque esa gente, lo único que están haciendo literalmente es esto. Coges, aquí tienes. No está bien, es su trabajo y... No hay servicio ninguno. Si vienen y te cambian el agua a par de veces, ya tú tienes que... No, pero mira. Pero además, si tú, si la orden hubiese sido más grande, si la orden hubiese sido más grande, uno debe dejar, ¿sabes? Aunque sea el pick-up, pero también ellos viven de eso. Pero cuando es una pizza de ocho pesos... Señores, es una pizza de ocho caña. Es un pick de ocho pesos. Exacto. Tú dejaste diez pesos. ¿Qué más quieren que dé? Si dejo dos más, si dejo dos más, estoy dejando cuatro pesos. Estoy dejando... Media pizza. Un 50 por ciento, compro la pizza. La mitad. Tú mal entendiste. Dice, con todo el dinero que tú tienes, esa es la mierda de pizza que compraste. Pero mira, Alex, para responderte a tu pregunta. The bad review, right? What's a bullshit bad review? Si tú pides algo de un restaurante, en Uber Eats, right? El restaurante te prepara el pick-up. Lo deja ahí. El tipo de Uber recoge... Llega tarde. No solo llega tarde. Llega frío. Pero no llegan las condiciones óptimas. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a dejar un bad review del restaurante si la comida que tú acabas de recibir de un Uber Eats, que God knows dónde estaba, qué pasó, si metí un frenazo y la comida se fue por ir para allá. ¿Cómo tú vas a dejar un bad review? A mí un día me trajeron un batido de vainilla, un Uber Eats y eso, y el tipo tenía un bigote así de vainilla en el... No, de verdad, bro, no me lo tomé. En serio, no me lo tomé, es verdad. El tipo me entrega, me entrega la... Yo voy a pedir una, una, una martillada. Un batido de martillada eso. Pero a lo mejor él compró uno. Papo, que él compró uno de qué. Sí, él compró uno. Yo cogí el paquete ese y cuando yo iba me dice, gracias, gracias, tengo un buen día. Tengo un buen día. Y un pedazo aquí de nata, de nata, de batido pegado con un mostacho ahí en el bigote. Lo miré así y le dije a Lupita, bueno, y te tomé eso. Y boté todo el batido ese. O sea, ahora Dios. Lo hubiese llamado para que lo virara a buscarlo. Ven, busca el batido para que te lo pongas completo. Te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas. Ay, te botas y se lo das, tío. A mí me encantan los lugares de Uber Eats que tú compras y te presillan. El, 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 el cartucho. Te lo presillan. Yo tengo un primo que sugerí que anda con una presilladora en el carro también, ¿oíste? ¿Quién? Ok, ok. Y esta pregunta. Cuando a mí me hambre no compro comida. Yo voy picando de poquitico. Eso es muy decir. Pago unas papitas. Eso es muy decir. Yo, ¿quién de las personas que están escuchando? Y muchas personas nos escuchan haciendo Uber y haciendo Uber y también. ¿Ustedes en verdad le picotean la comida a la gente? No, chico, no. Eso es uno en un millón. No, yo quiero saberlo. Supuestamente había una encuesta que 20% dijeron que sí. ¿Verdad? Sí, sí. 20% es bastante. Es bastante. Son dos de cada diez personas. Le meten las manos a la comida a la gente. Le meten, le meten. Pero ojo que no, el corazón que no siente. No, pero yo lo he vivido hasta ese tipo. Mi corazón lo sintió. Mi corazón lo sintió. Oye, que hay inflación, men. La cabeza está dura. No. ¿Qué vas a hacer? Mira, tú vas en tu carro y tremendo dolorcito a comer. Y tú con tremenda hambre. Y la comida está carísima. Tú dices, yo le quito dos papitas a este y no va a pasar nada. Le quito. 28%. 28% le meten las manos. 28% delivery drivers dicen que sí. Y prueban o comen parte de tu comida. Qué asco, men. Y al final del día te pones a pensar y ahora con el tema de la inflación y con el tema de... Y la gasolina. La gasolina. Ya. Porque esa gente, esa gente se lo están sintiendo. Correcto. Porque vamos, señores, porque uno piensa, bueno, si ahora te cobran más caro. No. No. O es lo que le das un poco de centavos más, pero es la misma historia. Si no le dejan el tip apropiado, el tipo ya sabe que tú no le dejaste el tip apropiado. Yo borré... ¿Y en la próxima orden? Yo borré... No, en la próxima orden no, en esa misma. El tipo no va a dejar que ir a tu casa. ¿Verdad que sí? Porque el tipo ve el tip antes de que agarre la orden. Yo lo que hago es que... Ah, tú no le dejaste buena propina, por eso dijo, déjame bajarle medio batido a este aquí. No, no, yo te digo una cosa. Yo cancelé esa aplicación. ¿Abrió la tapa? Yo la quité, yo la quité. Me estaba gastando al mes mucho dinero. Sí. Es que ponen muchos fees, brother. Y la quité, la quité, la quité. No, la quité completa. Le dije a mi mujer, mamá, tú sabes, el día que no eso, comemos espagueti. O comemos comida en la tica. Ahora mismo si viene un huracán, me muero hambre en mi casa. Pero aprende a cocinar, aprende a cocinar. No, mi mujer cocina. Pero el día que llega tarde al trabajo, yo digo tarde también. Y entonces tú sabes, va a llegar la otra pobre a cocinar. Yo tampoco tengo ganas de cocinar. Abrimos una latica de atún ahí ya, lo comemos con galletitas. Ayer yo me tiré, yo me hice una tortilla con jamón, cebolla y aceituna. Quedó buena. Quedó buena. Eso es riquísimo. Por la noche. Anoche mi mujer cogió un de esos espagueti. Aceituna. La jeva mía cogió un paquete de espagueti anoche. Lo tiró en el sartén, no había puré. No había puré, no teníamos la necesidad de buscar puré. Lo hizo con mantequilla y con ajo. Perfecto. Le echó una hierbita que tiene ahí. Perfecto. Unos camarones que habían ahí, los metió en el microwave y ya. ¿Cómo mejor virar la tortilla? La tiras para arriba. No, 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 no. Porque yo como tenía muchas cosas, como que se desmóndigó un poco. La tiras para arriba. Y le puse un plato, ¡pah! Pero de la moneja al lado. Me chico, la tiras para arriba. No, 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 no. Pero no, es que esa, como tenía tanta cosa la tortilla. Yo cualquier tortilla del mundo con lo que le eche. Y me lo juego de dinero con ustedes. No, porque si tú le metes. Lo que sea, yo en la tortilla le puse así. Yo en la tortilla le puse a cocinar, metí unos trozos jamón así. Entonces, como que quedamos en mondinga y cebolla y aceitunas completas. Porque no piquen las aceitunas. Aquí, en todos nosotros, el que mejor cocina es Rolando. No, Rolando, no. Rolando es lo peor. No, Rolando es lo peor cocinando. Brother, no. No nos amamos. Oye, Roli, dile ahí como tú hubieras una tortilla. Con perico. Esos son los mejores tortillas. Hunter, amigo, llévame contigo. Hunter, amigo, llévame contigo. Esas son las tortillas Biden. Huevos Biden. Esas son las tortillas. Por eso que la mujer de Biden nos va a todos como tacos. Correcto. El taco es 80% de tortillas. Nada, señora. Yo pienso que es hora de terminar el podcast ya. Sí. Esperemos, esperemos que en algún momento de la vida, antes que abandonemos este mundo y tengamos que pararnos todos al frente de Dios, como dice que será en otro juicio final, el hijo puta del Papa no esté por arriba. Correcto. Porque si no, a mí personalmente me van a deportar del cielo. Sí. ¿Entiendes? Porque voy a cometer un papacidio arriba. Y a López. No, López no. López estará en su nube, flotando por ahí. ¿Tú te imaginas ir al paraíso y encontrar a López, bro? Horrible. Ya piensa, estás en el infierno. Horrible. Estás en el infierno. Así que nada, cosas buenas, señores. Cuídense, puétense bien, no se coman nada de piso. Y recuerden, si usted no es hijo de un político, si usted no es una persona influyente, si usted no tiene un padre en el gobierno de los Estados Unidos, no va a dar ninguna ilegalidad ni se debe firmar. Porque si no, usted va a salir por el techo. Hunter, amigo, llévanos contigo. Llama al programa. Hunter, amigo, llévanos contigo. Hunter, amigo, llévanos contigo. Haciendo chis, ya no hay quien lo frene. Con Ale y Maikito, siempre te detienes. Gracias. Gracias.